Oh, no Voy en trato de encajar en cualquier parte No me ha salido bien y me he hecho bola otra vez No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad Pero quiero quemarla contigo al cerrar tu estabilidad To a place I can hide You know me and I had plans, plans To the back of my mind Puede parecerte mentira Que antes de saber siquiera tu nombre Dormía tranquila Imaginándote desnuda en la cama después de habernos comido las ganas Cantándote canciones que no existían todavía En la cama después de habernos comido las ganas